Tengo a los políticos encima, a los organismos internacionales y a la prensa. Los días miércoles, Roberto Carnaggi es José Rosteyn. Un éxito su empresario, que empieza a pagar el alto precio de su ambiciosa carrera. Siento mucha ansiedad, tengo que estar alerta. Nunca se sabe cuándo va a venir un piedrazo para romper la ventana. Mi hija ya no me necesita. La muerte es cuando a uno ya no lo necesita. Se acabó. No creo que pueda encontrar un nuevo sentido en mi vida.